Diego Mateo, un destacado centro ecoturístico ubicado en Mineral del Chico, se ha convertido en un destino imperdible en el estado de Hidalgo. Con su impresionante presa, majestuosas peñas, senderos, cascadas, flora y fauna, este lugar ofrece un espectáculo natural. En Diego Mateo, los visitantes pueden maravillarse con la diversa flora y fauna que habita en la región, desde árboles centenarios y exuberantes helechos hasta una variedad de aves y mamíferos que hacen de este lugar su hogar. En ese sentido, representa un paraíso para amantes de la naturaleza y observadores de aves. Diversas operadoras turísticas brindan recorridos por este magnífico entorno. Entre ellas, destaca Sierra Outdoors, una agencia que ofrece experiencias personalizadas para todo tipo de público, desde principiantes hasta los más avanzados en diferentes disciplinas, comentó Elizabeth Quintana Gómez, titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo. Sierra Outdoors ofrece opciones para todos los públicos a partir de los seis años de edad, incluyendo adultos mayores que desean disfrutar de momentos inolvidables en los bosques hidalguenses. La agencia se caracteriza por sus experiencias al aire libre, como el senderismo y el cañonismo, en los lugares más icónicos de Mineral del Chico. Además, cuentan con servicio en idioma inglés, facilitando la participación de turistas internacionales. Para aquellos que buscan desafíos, Sierra Outdoors ofrece escalada y rappel en diversas alturas. Durante la temporada de lluvias, también organizan visitas a las impresionantes cascadas del municipio, como Paraíso Escondido, un verdadero espectáculo natural a solo unos minutos de Pachuca y a dos horas de la Ciudad de México. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.